Creo que la mayoría de la gente no ha prestado atención, piensan, que la belleza significa debe ser el amanecer, el atardecer cuando mucho. La forma misma en que una persona camina es hermosa, que geométricamente las cosas se han puesto en su sitio. El cosmos mismo es perfección de geometría. Si miro a un hombre o a una mujer, lo primero es, veo su geometría de la cabeza a los pies. Pensé en empezar con una pregunta muy básica, una pregunta sencilla. Es una pregunta que me hacen a menudo en recitales de poesía, en talleres de poesía, siendo la poesía principalmente lo que practico. Y la pregunta es, ¿qué es un buen poema? Y la respuesta realmente es, si el poema es una forma de diseño verbal o de coreografía verbal, ¿qué es el diseño? ¿Y está la belleza implícita en esta noción? Si es así, ¿qué es la belleza? Ya sea una máquina, o una hormiga, o un saltamontes, o un ser humano, o ropa, lo que sea, un edificio. Si encaja y fluye con la menor cantidad de fricción. Si, uno quien tenga los ojos para observar, siempre parecerá muy hermoso. No sé cuánta gente se dé cuenta de esto. Desde mi infancia pasé mucho tiempo prestando atención a todo tipo de insectos, y descubrí que los insectos son las criaturas con el diseño más fabuloso del planeta. Y cada tipo, si los miras, en términos de color, en términos de geometría, en términos de la variedad de actividad que pueden hacer, están tan fabulosamente diseñados. Así que, cuando digo que eres hermosa, no pienses que estoy diciendo que eres un insecto. No me refería a eso. Lo que digo es a criaturas diferentes. Nosotros tenemos dos piernas. Alguien más tiene cuatro piernas. Alguien más tiene seis, ocho, doce. El número que sea. Pero, la belleza de la naturaleza y de la evolución es que el diseño se ha perfeccionado. Creo que la mayoría de la gente no ha prestado atención. Piensan que la belleza significa que debe ser el amanecer, el atardecer, cuando mucho. Las cosas pequeñas están muy bellamente hechas porque con la menor cantidad de fricción han aprendido a funcionar. Si observas, quiero decir, si observas la actividad, si mides la actividad, digamos de un insecto, ¿cuánta actividad realiza un insecto para la cantidad de calorías que consume? Obviamente, es geométricamente perfecto la menor cantidad de fricción. Así que, cualquier cosa que esté bien hecha siempre me ha emocionado. Ya sea una máquina, un edificio, un insecto, un animal o un ser humano. Si hablas de los humanos, que son bellos. Si observas a alguien, cuando está alegre, todo el mundo es bello. Sea cual sea la forma de la nariz o de la barbilla, cuando los ves en una condición alegre, siempre son bellos. Con la mejor, cualquiera que sea considerada la mejor forma de la nariz o del mentón, cuando están en un mal estado, ya no se ven bellos. Así que, si estás en un estado de vida exuberante, te verás bello, en la cara, quiero decir. Mantener el cuerpo bello requiere un poco de trabajo. Mucha gente está tratando de tomar la forma del planeta. No, no lo digo de forma insultante. Lo que digo es... Es decir, cuando observas el mundo, particularmente cuando viajo fuera del país y también en la India. No en la India rural, si vas a la India urbana. Cuando yo estaba creciendo en la escuela, había solo dos niños gordos. Solo dos. Y siempre pensábamos... Sabes, ellos como que sobresalían porque todos nosotros éramos flacos, porque había tanta actividad y tantas cosas que hacer. Pero hoy en día, si ves a los niños bajando de un autobús escolar, casi el 40 o 50% son así. Tal vez sea parte de la evolución que están tratando de volverse como al planeta. Entonces, ¿no es bella una persona redonda? Mira de esa manera si lo miras. Es la forma en que lo miras. Puedes ver cualquier cosa, como hermosa. Si estás en un estado determinado, todo se ve hermoso, eso es diferente. Pero creo que estamos hablando de belleza física, mecánica, eso significa principalmente que geométricamente hay cierta perfección, donde las cosas funcionan con la menor cantidad de fricción. De repente, la forma misma en que una persona camina es bella, porque no hay pesadez en su andar. Eso se aplica a un ser humano o a un animal o a una máquina o a todo. Que geométricamente las cosas se han puesto en su sitio. De hecho, el universo entero está simplemente sucediendo gracias a la perfección geométrica. Bueno, la cúpula se mantiene en pie por la perfección geométrica, no por la fuerza del material. Todos los edificios que diseñamos aquí siempre hemos visto cómo pueden ser geométricamente perfectos para que el material que utilicemos sea muy poco, porque nuestro problema es siempre el presupuesto. La gente dice, un edificio tan grande con este tipo de vigas colapsará. No lo hará, porque geométricamente se ha planeado bien. Entonces, el proceso evolutivo siempre ha observado la geometría. El cosmos mismo es perfección de geometría. ¿Por qué el planeta se mantiene en su trayectoria? Es porque ha alcanzado algún tipo de perfección geométrica. Si se desplaza un poco, no podrá regresar. Esto no solo es cierto con este planeta, es cierto con todo el universo. Así que, en mi mente, siempre ha sido así. Si observo un árbol, si observo una nube, si observo un hombre o una mujer o cualquier cosa, para mí, siempre es la geometría de las cosas. Lo primero es, veo su geometría de la cabeza a los pies, después todo lo demás, porque geométricamente debe estar bien. Solo entonces se mantendrá. De lo contrario, su propia vida se reduce. La vida de un edificio o de un animal o de una criatura o de cualquier cosa, cualquier forma en la existencia. Si no encuentra algún tipo de armonía geométrica, entonces, se irá antes de su tiempo. Todo el sistema yógico es precisamente eso. Alinear tu cuerpo con la geometría cósmica. De modo que, si te sientas y te sientas aquí dos días, aún así, no hay ningún problema porque has entendido la geometría del cuerpo. que te sientas en la pequeña ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina